Para estudiar y meditar, viernes 30 de abril, estás en el mejor lugar. Estudiando Ando te da una cordial bienvenida. La semana terminó muy rápido y cada día avanzó y nos dejó una lección. Hoy, al leer Patriarcas y Profetas, Abraham en Canaá, podemos darnos cuenta de cómo fue la experiencia renovadora de este personaje. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que requirió para él. Pero no vaciló en obedecer el llamado. Nada, preguntó en cuanto a la tierra prometida. Dios había hablado y su siervo había obedecido. Para él, el lugar más feliz de la tierra era donde Dios quería que estuviese. Cuando Abraham entró en Canaán, el Señor se le apareció y le dejó en claro que si bien él iba a residir temporalmente en esa tierra, esta le sería agradable a sus descendientes. Dios repitió esa promesa varias veces. Unos 400 años después, en cumplimiento de la promesa, el Señor anunció a Moisés que sacaría a Israel de Egipto y la llevaría a una tierra que fluye leche y miel. Dios le repitió la promesa a Josué. En los días de David se cumplió en gran parte, pero no totalmente. Ahora, cuando leemos el libro de los hebreos en el capítulo 11, versículo 9, 10, 13 y 16, estos versículos dejan en claro que Abraham y los demás praterarcas fieles veían a Canaán como un símbolo o un auspicio del hogar definitivo del pueblo redimido de Dios. En el contexto del pecado, no es posible ningún hogar permanente. La vida es pasajera, como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Como descendientes espirituales de Abraham, nosotros también debemos darnos cuenta de que no debemos, de que no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que es pasajera, es pasajera, sino que buscamos algo mejor que está por venir. La certeza de la vida futura con Cristo nos mantiene firmes en este mundo, presente de cambios y de decadencia. Es por eso que las promesas de Dios, cuán preciosas llegan a ser para cada uno de los creyentes. Se cumplirán y la fe responde que sí. Hoy quiero decirte algo. Quiero que confíes en el Señor y que siempre tengas en tu mente y en tu corazón cada una de estas promesas. Un día más no moraremos ya aquí. Iremos con nuestro Señor para nunca más ser separados. Que Dios te bendiga. ¡Gracias!